Un juego de mesa de estrategia inspirado en la historia, los lugares y la estética del reino nazarí de Granada. Es el proyecto de Ana y Alejandro y su nombre, 1492, la conquista de la Alhambra. Los últimos momentos del reino de Granada, cuando Boabdil, su madre Aixa, el padre Muliazen y el Zagal, que era hermano de Muliazen, estaban ahí todos disputándose el poder y el control de la Alhambra. Estos serían los cuatro jugadores que sobre un tablero con el mapa de la Alhambra se disputan el poder, es decir, ganar la partida, pero la dinámica del juego también esconde una sorpresa. También hay un quinto jugador que es como el juego, que si te descuidas puede ganar el juego y no ha ganado ninguno de los cuatro jugadores, y consiste en ir metiendo determinados soldados en las distintas zonas de la Alhambra. Me parece muy interesante el tema del jugador fantasma y que existe la posibilidad de que la propia mecánica del juego, el propio motor del juego, sea capaz de ganar la partida en sí. Es estrategia pura, vas reservando tu suerte, la gestionas tú, eso está muy muy bien. La estética de todos los elementos del juego, desde las fichas al tablero, pasando por las cartas, responde a esa época. El plano de la Alhambra, el plano de la Alhambra en el siglo XIV y toda la estética tenía que ser afín. El juego está teniendo muy buena acogida y han optado para su producción por una campaña de crowdfunding. Además de divertirse jugando, sus creadores creen que puede ser un regalo o un buen recuerdo de Granada. Lo pongo uno aquí.